Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loca Cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Cada vez que la noche llega tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón